¿Sabías que en el estado de Georgia casi todas las ramas militares de los Estados Unidos están representadas? Sí, hay 13 bases militares en Georgia y como paracaidista veterano del US Army entiendo tus necesidades como soldado activo o veterano. Entiendo el estilo de vida y sé que es muy difícil encontrar a alguien que pueda conectar con nuestras vivencias. Mientras era activo en el ejercito no tuve verdaderamente a nadie que me ayudara a entender cómo poder utilizar mis beneficios que con arduo trabajo he recibido. En este video te voy a explicar todo lo que tienes que saber sobre cómo puedes maximizar tus beneficios al momento de querer comprar una propiedad utilizando el préstamo VA o el VA loan. ¿Haces parte de alguna de estas Fuerzas Armadas en los Estados Unidos o eres veterano y tienes deseos de comprar una casa especialmente en el área metropolitana de Atlanta o en el estado de Georgia? Entonces este video es para ti. Este canal es de un veterano para veteranos y todo el personal activo en las Fuerzas Armadas. Aquí te traigo toda la información necesaria para que puedas utilizar tus beneficios del préstamo VA o el VA loan y crea riqueza generacional. Los préstamos VA o VA loans en inglés son una herramienta fundamental para aquellos en servicio activo y veteranos. Este beneficio del préstamo VA hace que la obtención de una vivienda sea accesible y financieramente ventajosa. Entonces hagamos una recopilación de lo mejor de este tipo de préstamos y después abarcamos ciertas preguntas que personal activo o nosotros como veteranos nos hacemos a menudo. Financiamiento del 100%. Uno de los mayores atractivos de los préstamos VA es la posibilidad de financiar el 100% del costo de una vivienda. Esto elimina la barrera del pago inicial creando un camino para militares y veteranos puedan cumplir sus sueños de ser propietarios de una vivienda. Tasa de intereses competitivas. Estos préstamos ofrecen tasas de intereses competitivas que a menudo son más bajas que las hipotecas convencionales. Esta ventaja financiera a lo largo del préstamo puede resultar en ahorros significativos para compradores que utilizan este tipo de beneficio. Exención de seguro hipotecario privado. PMI. El seguro hipotecario privado, PMI por sus siglas en inglés, es un tipo de seguro hipotecario que es posible que debas comprar si pides un préstamo conversional con un pago inicial inferior al 20% del precio de compra. Ojo, el PMI protege al prestamista. No te protege a ti si dejas de realizar pagos a tu préstamo. A diferencia de otros préstamos, los VA no requieren PMI, lo que significa un ahorro adicional para los prestatarios. Te puedes estar ahorrando entre los 85 a 250 dólares dependiendo del precio de la propiedad. Requisitos de crédito flexibles. Los préstamos VA a menudo tienen requisitos de crédito más flexibles facilitando la calificación para aquellos con historial crediticio diverso. Esto abre las oportunidades para que cuyo crédito pueda ser un desafío en otros programas de préstamos. Ahora, continuemos con unas preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién califica para un préstamo VA? Cualquiera persona que haya servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos podría calificar para un préstamo VA o un VA loan. Esto incluye veteranos, miembros de servicios activos, miembros de la Guardia Nacional y Reserva y otros cónyuges sobrevivientes de veteranos. Y en la descripción te estaré colocando el link donde puedas encontrar todo este tipo de información y mucho más. ¿Cuáles son los beneficios de un préstamo VA? Como había mencionado antes al inicio del video, los beneficios de un préstamo VA incluyen financiamiento del 100%, tasa de intereses competitivas, sin seguro hipotecario privado, flexibilidad en términos de refinanciamiento y opciones de compra sin pago inicial. Esto es muy importante. ¿Para qué se puede utilizar un préstamo VA o un VA loan? Un préstamo VA se puede utilizar para comprar una primera vivienda, construir una casa, refinanciar una hipoteca existente o realizar mejoras en el hogar. ¿Funcionan los préstamos VA para casas prefabricadas y propiedades multifamiliares? Sí, los préstamos VA se pueden utilizar para comprar casas prefabricadas y propiedades multifamiliares, siempre que se cumplan los requisitos específicos. ¿Puedo comprar una segunda casa utilizando el VA si ya tengo una casa y estuve en las Fuerzas Armadas? Generalmente, el programa VA está destinado a la compra en la vivienda principal. Sin embargo, es posible utilizarlo para comprar una segunda casa en circunstancias específicas. En el 2018 compré mi primera propiedad utilizando el préstamo VA o el VA loan. Unos años después me di cuenta que necesitaba una propiedad un poco más espaciosa y pude así utilizar mi VA para comprar así una segunda propiedad. Ahora, la primera propiedad se volvió una propiedad de inversión, pero la segunda propiedad se convirtió en mi propiedad principal. Siempre y cuando utilices el VA para comprar la propiedad principal, vas a poder continuamente reutilizar el préstamo VA. La próxima pregunta responde un poco de lo que vengo yo hablando. ¿Cuántas veces puedo utilizar el préstamo VA para comprar una casa? No hay límite establecido para la cantidad de veces que puedas utilizar el programa VA o el préstamo VA, siempre y cuando cumplas con los requisitos de elegibilidad y puedas obtener el certificado de elegibilidad o COE por sus siglas en inglés. Otra vez, puedes encontrar el link en la descripción. Antes de continuar, mi nombre es Camilo Araujo. Tuve el honor y el privilegio de servir como paracadista en el US Army. Después de mi servicio en el US Army, he decidido servir a mi comunidad siendo un asesor inmobiliario o agente de bienes raíces local en el área metropolitana de Atlanta. Aún así, sé que aquí en Georgia hay varias bases militares y estoy dispuesto a caminar contigo y ayudarte en tu proceso de compra. O si necesitas un agente de bienes raíces que sea experto en el área metropolitana de Atlanta y que entienda tus necesidades, quiero que te pongas en contacto conmigo. Puedes llamarme o enviarme un mensaje de texto al 404-805-223 o reservar una llamada de Zoom conmigo utilizando el link en la descripción. Puedes enviarme un correo electrónico, lo que tú prefieras. Pero me encanta cuando mis espectadores y audiencia se convierten en mis clientes. Así que no dudes en comunicarte conmigo. Continuamos. ¿Pueden los veteranos sin suficiente dinero o crédito comprar una casa? Sí, los préstamos VA son conocidos por requerir menos dinero inicial y ofrecer opciones más flexibles en términos de crédito. Lo que hace que sea más accesible para los veteranos comprar una propiedad. ¿Necesito haber servido más de 20 años para ser elegible el programa VA? No necesitas haber servido 20 años para ser elegible para un préstamo VA. Los requisitos de servicio varían y pueden ser tan cortos como 90 días de servicio continuo en tiempo de guerra. Pero todo eso depende del caso personal o de tu experiencia militar. ¿Los veteranos califican para el programa VA? Claro que sí. Los veteranos que han cumplido los requisitos de servicio, que pueden obviamente variar, generalmente califican para el programa VA. Como había mencionado antes, yo he podido utilizar mi préstamo o mi beneficio de VA Loan para poder así adquirir propiedades. Y de la misma manera que yo lo he podido hacer, tú también lo puedes hacer. ¿Cuál es la tarifa de financiamiento para un préstamo VA? Bueno, la tarifa de financiamiento, conocida como el Funding Fee, varía según el servicio y el tipo de préstamo. Si es la primera vez que utilizas el programa VA o no. Las tarifas pueden pagarse de contado o incluirse en el préstamo. Como el Funding Fee, varía dependiendo del monto y de qué tipo de propiedad compres. Es mejor estar en constante contacto con tu prestamista de preferencia para que sepas en realidad cuánto será el costo de estas tarifas. ¿Cuál es el puntaje crediticio mínimo para calificar al préstamo VA? No hay un puntaje de crédito mínimo establecido, pero la mayoría de los prestamistas busca un puntaje crediticio razonable, que usualmente suele estar por encima de los 620. ¿Quién garantiza el préstamo VA? Los préstamos VA son respaldados por el Departamento de Asuntos de Veteranos o el VA Affairs de los Estados Unidos. El VA garantiza una parte del préstamo, lo que reduce el riesgo para todos los prestamistas. Los préstamos VA no solo representan una forma de apoyo financiero, si también una muestra de agradecimiento a aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas. Aprovechar estos beneficios no solo permite la adquisición de vivienda, sino que también reconoce y recompensa el valioso servicio de nuestros militares. Y nos da a nosotros la oportunidad de tener un hogar digno, pero también de crear riqueza generacional. Si tienes alguna pregunta y tienes deseo de ver cuáles son tus oportunidades de compra utilizando el préstamo VA, ponte en contacto conmigo. Suscríbete, dame un like y comenta cualquier pregunta que tú tengas aquí a continuación. Esto es Vivienda de Atlanta. Hasta la próxima.